Siento algo extraño que me agida el corazón Mi sangre toda se alborota y me estremece Algo que hiela, algo que quema es algo hermoso Algo que nunca en mi vida lo sentí Es la hiedra que me atrapa y me aprisiona Es esa fuerza que ya luz que emana vida Tú eres el aire y lo respiro en todas partes En la frecuencia de mi mente estás tú Estoy atado, acorralado, enamorado Ilusionado, apasionado, deslumbrado Que me he entregado en cuerpo y alma un corazón Tengo un amor que hasta me brota por la piel Estoy atado, acorralado, enamorado Alucinado, concentrado solo en ti Voy a gritar que te has clavado en mi mente Que hasta el juicio he perdido por tu amor Siento algo extraño que me agita el corazón Mi sangre toda se alborota y me estremece Algo que hiela, algo que quema es algo hermoso Algo que nunca en mi vida lo sentí Es una hiedra que me atrapa y me aprisiona Es esa fuerza que ya luz que emana vida Tú eres el aire y lo respiro en todas partes En la frecuencia de mi mente estás tú Estoy atado, acorralado, enamorado Ilusionado, apasionado, deslumbrado Que me he entregado en cuerpo y alma un corazón Tengo un amor que hasta me brota por la piel Estoy atado, acorralado, enamorado Alucinado, concentrado solo en ti Voy a gritar que te has clavado en mi mente Que hasta el juicio he perdido por tu amor Estoy atado, acorralado Atado, acorralado Atado, acorralado Atado, acorralado Atado, acorralado Atado, acorralado Aplausos